Vamos a ver, compañero, ¿tú sabes lo que es la Mega Snake? Hombre, todos los días la veo. ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Todos los días vienes a mi casa a bajarme los pantalones? ¡Uhh! Pero esto de las bombas no lo confío, en serio. Tenemos conversaciones como esa y vamos a ver. ¿Qué nos he encontrado por aquí, aparte de un poco salvaje? Tío, ¿por qué entras en la carrera? ¡Ah! La he liado. ¡Venga, saludos! ¡Eh! ¡Que me cao, compañero! ¡Con karma! Ya, a ver. Me cago la leche. Sí, sí, aquí el karma va a hacer de las suyas, ¿lo sabes, compañero? Sí, sí, además muchos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú crees que el karma hará de las suyas? No, yo en verdad creo que no. Vale, ¿cuántas vueltas son? Son dos vueltas, por cierto. Vale, 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 está bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Son dos vueltas, como se nos complique la Mega Snake y nos vamos a cagar en la leche. Sí, sí. El Mega Snake ya verás al final por dónde va a salir. Sí, sí. Mira, vamos a hacer esto. Uno. Dos. Tres. Ah, no, si te saco ocho segundos. Y yo he contado hasta tres. Madre mía. A ver, esto por aquí. ¿Por qué estás ahí tan parado, compañero? ¿Por qué? Ah, vale. No, porque estaba mirando hasta el punto que no lo veía. Ah, vale. ¿Y esto? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hola! Espérate que esto no me ha girado nada. Espera, que yo tampoco he girado, ¿sabes por qué? Digo, bueno. Sí, 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 no, o sea... A ver, a ver, está difícil porque... Vamos a mucha velocidad. Deja el F4, tío. Vale, 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 vale. No puede ser. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! Me cago en la pucha. Vale, vale, no es... Bueno, no sé si había algo más, pero en principio no parece tan difícil. Vale, necesitas... ¡Putada! ¡Hijala! Que cabrón, tío. Ahora que no había dejado ninguna más... Me cago en la leche. Vale, vale. ¡Dios, me he ido a la cuenca! No, 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 vale, vale, vale. No, tío, necesito ir más rápido. Pero es que más rápido te pasa. ¡Puede, tío! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede! Míralo, tío. Míralo. Eso no era mío, eh. No, eso es de... Esa era mía. La de abajo no era mía, así que no mientas. Cierto, era mía. No sé. Venga, hasta luego, compañero, eh. Hijo de perra. ¡No, no, no, no! Venga, hombre, me paso, tío. ¿Por qué? ¿Por qué eres gay? ¡Ah! Pero, tío, no consigo coger esta mierda. Porfamós, toco. Hazme un tutorial de cómo pasármelo. Vale, métete en YouTube. Se está subiendo. Tengo serios problemas. Y cuando digo serios, son muy serios, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Es que se me tuerce el...! ¡Oh! ¡Vamos! Vale, parece que ahora sí. Parece que ahora sí. ¡Ah! ¡Me cago en mi vida! Vale, creo que el karma debería de actuar. Así que... Que... Que actúe solo. Pero tú te lo has pasado ya, ¿no? Estás dejando minas, se podría decir. ¿Se podría decir que he dejado una y me la he comido yo solo? ¡Ah! Muy bien. El karma, el karma. No, tío, no me pases esta mierda. Así tampoco es tan difícil, joder. Voy a hacer una cosa. Tío... Estoy liando mucho, eh. ¿Sí? No, tranquilo. Yo estoy aquí haciendo drama mía. No es tan difícil, realmente. O sea... No, no, no. Pero hay que ir... Con la velocidad que... ¡Oh! Poco, tío. No, tranquilo. ¿Cómo se puede ser tan gay? Vamos, vale. Eso ya está ahí. Yo quiero pasármelo, por lo menos una vez. Antes de hacerme el clarísimo NF. ¡Aaah! Si ahora te encuentras por ahí, en plan, unos troncos, eso es que he sido yo, eh. Compré. He dejado ahí todo el regalo. Ajá. Cuéntame. Pues te cuento. Cuando caigas, hay dos puntos, ese punto explota. Genial. Me alegra saberlo. O en el tercero. O quizás en el primero. Es que ahora no me acuerdo, eh. Interesante propuesta. La primera. La propuesta va a ser que... Me estás doblando, te podría decir. ¿Cómo? Me estás doblando. También, también. Vale, 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 vale. ¡Ah, no! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, my fucking god! ¡La vida! Para pasármelo, tú. Vale. Cuando eso mira abajo a la izquierda y pondrá Zoku a reventar los rubenillos. A ver. Esta me la acabo de esquivar. Vale. Entonces ya no hay más. ¿En serio? Sí, soy bueno, tío. En realidad. Pues nada, pues la he esquivado, así que... ¡No! Vale, vale. O sea, todavía puedo doblarte y pasármelo a la primera. Sería como muy... No, no. Es que... Pro gamer, ¿sabes lo que te digo? O sea... Comprendo, pero... Bueno, por favor. Podría decir que no, porque te acabas de pasar. No, 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 no. Ah, vale, vale. Estoy haciendo ahora mismo de wallride, me caigo. Vale, vale, vale. Todavía puede estar. La otra mina que me acabo de comer. ¿Sí? Pero que no me has matado, jaja. ¿En serio? ¿Ha explotado y no te ha hecho nada? Exactamente. Es porque eres gay y no sabes ponerlas. O porque soy buena gente. No, porque no sabes ponerlas. Compañero, compañero. Atención que estoy haciendo aquí todo el lío. Estoy encima de wallride. Madre mía, todo el tramposo, tú. No, no, no. No se puede, no se puede, no se puede. Tranquilo que no se puede. Vale, pues ya se podría decir que estoy contigo. ¿En serio? Atención que me lo paso a la primera. Vamos a tirar de épica. A la mierda. Bueno, igual, si no me lo paso a la primera, será la segunda. Vale, vale. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos, que todavía te he doblado. O sea, te he doblado, digo. Todavía te he cogido. De nuevo. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Vamos bien. Vamos bien encaminados. Vamos bien. ¡Ojo! ¡A la segunda! ¡Hasta luego, saco! ¡No! ¡Que yo también estaba! ¡Que yo también estaba! ¡Me he vuelo en todo el medio! ¡No pasó nada! Compañero, en la última curva que tenía ya. Vamos, caemos del cielo, Zotito. Te podría decir que... ¡Eh! No me jodas. ¿Te digo que me pasa? A mí se me ha pasado. No me jodas que han puesto esto mal, tío. A mí se me ha pasado. No me jodas. No me jodas. ¡Bájate del coche! Vale, me bajo del coche. No, no, no. No, no. ¿Qué hizo? O sea, me la hago pata. No, no. Dale a reiniciar el punto. Que se puede, que se puede. Sí, desde arriba. Sí, que sí. Hazte caso. ¡Hombre! Que sí, que me ha pasado a mí eso. ¡Venga, hasta luego! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Corre, señor! ¡Corra! ¡Corra! ¡Noooo! ¡Tío! ¿Cómo? Que ya lo he cogido. Vale, pues yo voy a intentar hacer una cosa. Si me sale, puede ser muy epic. Si te sale, puede ser muy NF. Exacto. ¡Oh! A ver, a ver... Ah, no, no se puede. No se puede, porque está ahí eso. ¿En serio? Ya estás llegando a la meta, ¿verdad? Vamos a ver, estoy al lado de la meta, realmente. Acompañalo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si te lo pasas ahora, te espero. Te espero. Te espero. Estoy subiendo, estoy subiendo. Si te digo que me he metido sin querer. ¡Shh! ¡Tío! Quería irme por la izquierda. Y veo que ese espacio no ha entrado, tío. Estaba allá, al lado. Vale. Si te lo pasas ahora, te haces un NF. Vale. Vale. Pero... Pero te irás con un NF con el orgullo de haberte lo pasado. Pero... Lo siento, me lo traigo. Te iré con el orgullo de que has sido un mamón. Te has bajado del coche. ¡No el NF! ¡No! ¡Hasta luego! ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué has quedado? Sí. Tío. Me ha dado tiempo a volver... Pero... Pero... Escucha, escucha. Si lo hubieras dado al triángulo para reaparecer, hubieras aparecido arriba, hubieras caído, y si hubieras hecho lo que yo, girando el coche, te pones bien. Sí. Sí, pero... Es más fácil bajarse y andando. Qué desgraciado. Qué desgraciativo. Sí, pero...